Me metió flomo acá de vuelta a la construcción. Me metió a la policía, pero tarde llegó y ya metió bala acá. Son la gente testigo. Acá hay un meneco. Toda la gente está reunida acá. Los demás han salido disparados por los disparos. El canal está ahí, enfocando todo lo que está pasando. Un nuevo atentado se produjo la mañana de este 21 de octubre contra un grupo de obreros que realizaban la remodelación de la avenida Tupac Amaru, en Comas. Este incidente, el tercero registrado en la zona, ocurrió cuando sicarios en una moto lineal dispararon ocho veces contra los trabajadores. El ataque dejó a tres personas heridas, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y el equipo encargado de las obras. Los testigos informaron que los atacantes actuaron con rapidez y huyeron antes de que pudieran ser identificados. Las autoridades ya están investigando el caso, mientras que los vecinos exigen mayor seguridad para evitar nuevos atentados en una vía tan transitada como la Tupac Amaru. A pesar de estar en estado de emergencia por disposición del gobierno, el distrito de Comas sigue siendo víctima de la delincuencia. Según se pudo conocer, el domingo 20 de octubre también ocurrió un asesinato en la intersección de la calle Guillermo Mellor con José Olaya, en el mencionado distrito. Hemos hecho plomo acá de vuelta a la construcción, hasta la policía, pero tarde llegó ya un tío de bala acá, con gente testigo.